Contraportada, ya sabéis que es una parte súper importante del catálogo y que tiene una parte importante de nuestras ventas y con unas ofertas siempre muy agresivas. Nuestra nueva crema de pies con cereza de la línea Fit Up. En este caso, además de la cereza, que tiene una acción antioxidante, contiene aceite de clavo, que es un ingrediente que se utiliza muchísimo como una acción anti-hombos para aquellas personas que tienen pie de atleta. Es lo que le ocurre muchísimo a los deportistas porque como están muchísimo en contacto, tanto los pies con el calzado cerrado, luego en las piscinas, con el contacto con la humedad, favorece muchísimo la aparición de hongos en los pies y el aceite de clavo es ideal. O sea que podéis recomendarlo a todos aquellos deportistas o ahora en esta época que empezamos a ir a lo mejor a las piscinas cubiertas y demás. Es un producto que va a funcionar muy bien y con un efecto además calmante a la vez que refrescante y con un 70% de descuento por solo 2,95.